La muestra surge en principio como punto de partida desde el surgimiento de Orión, que es el Grupo de Arte Surrealista Argentino, que nace en 1939, y determinando algo muy particular de Orión, que es que duró muy pocos años y que los artistas rápidamente se dispersaron y siguieron una práctica diferente a la del surrealismo. A partir de ahí, que es una idea que determinó un poco como un fracaso, o que podríamos llamar como un fracaso del surrealismo en Argentina, la idea era recuperar y ver cómo esa memoria más inestable de ese surrealismo que había terminado muy rápidamente y que de algún modo se relacionaba muy directamente al surrealismo francés, no había tantas variables, cómo esa memoria aparecía, reaparecía y desaparecía en diferentes momentos del arte argentino, en diferentes imágenes, sin siquiera aparecer como surrealismo o como un movimiento programático, sino como algo inestable que podía tener sus apariciones solo en imágenes, tal vez no en el programa de un artista, sino en determinados momentos de la pintura o la escultura en el arte argentino. Gracias por ver el video.